Gerard Piqué Bernabéu, más conocido simplemente como Gerard Piqué, es un futbolista catalán que juega como defensa en el FC Barcelona de la Primera División de España. Fue proclamado campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012. Ingresó en 1997 con 10 años en las categorías inferiores del FC Barcelona. Fue pasando por los diferentes escalafones, consiguiendo títulos y haciendo bastantes méritos en prácticamente cada categoría. En todo este proceso de crecimiento y aprendizaje, Piqué demostró una gran adaptación a diferentes posiciones en el campo y una notable capacidad goleadora para tratarse de un jugador de carácter defensivo. En 2010 fue galardonado con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, máxima distinción otorgada al deporte en España. Ha sido objeto de duras críticas, por ejemplo por hacer bromas pesadas, por su polémica con Rubiales y ahora por su ruptura con la cantante Shakira. Sin embargo, otras personas lo admiran por su madurez, por tomarse las cosas con filosofía y con buen humor, por no tener pelos en la lengua, por su talento, su plenitud física, siendo considerado por muchos uno de los mejores centrales de la última década. ¿Tú en qué cojones piensas, tío? O sea, ¿tú no piensas soy la hostia o te da igual? No, no, no. Pienso todo lo contrario. Pienso en qué puedo conseguir más, ¿sabes? O sea, es siempre la ambición de intentar ser mejor en todo, como persona, como empresario, como deportista, como todo. O sea, si te paras a pensar lo que has conseguido, cagada. Hay que ir a por más. Si no, ¿para qué vivimos? ¿Para ir enseñando y fardando de lo que tenemos o de lo que hacemos? Creo que no hay muchas dudas al considerar a Piqué un eneatipo 3 dentro del eneagrama de la personalidad. Las personas correspondientes al eneatipo 3, como ya hemos dicho en otros vídeos, son personas con una necesidad imperiosa de obtener la admiración de otros. Sienten que tienen que ganarse esa admiración, que no les viene dada de fábrica, que tendrán que esforzarse mucho y superarse día a día. Son personas muy trabajadoras, competentes, competitivas y pragmáticas. Aunque aparentemente se muestren muy seguras, su seguridad vendrá condicionada de la aprobación que obtengan del exterior. Están muy enfocados en la búsqueda de objetivos por los que puedan ser admirados, por ejemplo, convertirse en el mejor defensa del mundo. Una vez encuentran el área donde poder sobresalir, centrarán su energía en superarse y ofrecer una imagen de éxito a ojos de los demás. Suelen parecer alegres y simpáticos, pero en el fondo ser herméticos y fríos, como teniendo una cara oculta que no dejan ver. Pretenden ser aprobados, tener la atención del resto, ser admirados, destacar, distinguirse e impresionar a los demás. Los eneotipos 3 son personas que suelen generar mucho éxito y mucho dinero. Estando insanos pueden tratar a los demás con cierto desprecio o arrogancia, siendo frívolos o superficiales. Están orientados al éxito, a los resultados, a sobresalir. Suelen ser calculadores y muy eficientes. No, no soy mucho de palabras. Soy más de números. He dudado de considerar a Piqué un subtipo social o un subtipo conservación, pero finalmente me he decantado por el subtipo social. Ya que el subtipo social suele centrarse en un campo procurando ir subiendo de escalafón con el fin de conseguir prestigio. No busca tanto el dinero, sino el reconocimiento y la fama. Mi figura desde que empecé como futbolista profesional he estado en clubes, en equipos que son súper exitosos, sea el United. Estuve un año en el Zaragoza, que ese año también nos clasificamos para la UEFA. Y luego en el Barça hemos tenido todo el éxito que hemos tenido. Estuve en el Manchester cuatro años, desde los 17 a los 21. Luego llegué al Barça y primer año que lo ganamos absolutamente todo, el sextete. Y luego además ganamos Mundial. Tiende a no criticar ni a juzgar a otros con el fin de que no se les critique o se les juzgue a ellos. Esto puede resultar contradictorio para muchos, ya que se le ha criticado por mofarse de sus rivales y ser maleducado. Sin embargo, si miramos el contexto de estas supuestas mofas, vemos que se trata de un comportamiento teatral, que busca ganarse la popularidad entre sus afines, dar al público el espectáculo que cree que busca. Esto es muy típico de los eneatipos 3, que tienden a interpretar un personaje que considera que la gente disfruta. En ese sentido, el adoptar un rol bromista o provocador lo ve correcto, dentro del ámbito donde se mueve. No obstante, cuando percibe que no ha sido bien aceptado, no es raro que pida disculpas o dé explicaciones. Ya que en el fondo no busca el enfrentamiento, sino ofrecer diversión. Yo soy una de las personas, y además supongo que mi trayectoria lo comprueba, que soy bastante de meter cizaña y soy bastante de liarla dentro de los parámetros que yo considero que entran dentro de la legalidad, o al menos que no cruzas la línea roja. Son autoexigentes y muy perfeccionistas. Tienen un magnetismo especial para atraer audiencia y éxito. Siempre será buen negocio acercarse a un eneatipo 3, porque de alguna u otra forma te proporcionará mucho dinero, aunque sea de forma indirecta. En el fondo tienen muchos miedos, como a ser rechazado, a perder el control de la situación, o a no ser tan competente como él crees ser. No, la confianza la puedes perder, pero no por lo que opina la gente. La confianza la puedes perder por ti, porque estás en el terreno del juego y ves que no te salen las cosas, y hostia, y pierdes confianza, la puedo perder. Claro que la puedo perder, joder, tienes que aparentar que no la pierdes. Y eso es como todo, ¿no? Los niños tienen mucha maldad, y había mucha gente que dudaba de mi talento y decía... Ah, enchufado, enchufado. Y a mí me gustaría que se me valorara solo por lo que hago y por mi rendimiento deportivo. Cuando están insanos puede aparecer su faceta más oscura y terminar haciendo daño a los otros. Hay que tener en cuenta que su preferencia siempre será su trabajo, y no tanto el amor. El amor pasa a un segundo plano, pudiendo en ocasiones llegar a ser infiel, por siempre estar aspirando a conseguir algo más, y tender a desechar aquellos éxitos conseguidos en el pasado. Les duele ser valorados negativamente en lo que hacen, pero sobre todo a nivel profesional, que es donde ponen el foco. Está perfecto, te las voy a defender todas, te las voy a defender. No, no, ya veo que tú, o sea, ¿tú he equivocado o te has equivocado nunca? O sea, es Mr. Perfecto. No, no, me he equivocado muchas veces, pero, pero, vamos, lo sé yo cuando me he equivocado. Hacia afuera no me equivoco nunca, soy perfecto, a tomar por el culo. Sigue, siguiente. Estas personas suelen poseer muchas habilidades y destrezas, y una gran capacidad de trabajo. Son muy autosuficientes, organizados y responsables. También les puede gustar actuar de ayudantes, a los que se recurre cuando hay problemas que resolver. Les gusta que la gente cuente con ellos, ser una persona de referencia por sus capacidades. Aunque no lo pidan, anhela que se les reconozca, y que se les premie de alguna forma. De pequeño suelen ser buenos estudiantes, de adulto su faceta profesional adquiere gran importancia. Suelen tener agendas a rebosar, ser personas hiperocupadas, haciendo siempre algo productivo, o incluso varias cosas a la vez. No suelen percibir el agotamiento o el cansancio, anestesian su cuerpo para seguir rindiendo. Solo pararán en caso de caer enfermos o sufrir un nivel extremo de agotamiento. Un contratiempo en su tarea resultaría algo frustrante, ya que les resulta difícil estar parados sin hacer nada. ¿Un defecto? Quizá muy obsesivo, muy cabezota. Cuando se me pone algo en la cabeza lo tengo que conseguir. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Y a veces sí que es cierto que necesitas algo de suerte en la vida, pero que en líneas generales la suerte va acompañada siempre detrás de mucho trabajo. Y si estás ahí y ahora estás con ese éxito es porque detrás hay un trabajo y una dedicación. Pueden sentir cierta ansiedad si alguna situación se les escapa de las manos. Cuando el eneatipo 3 tiene la neura muy agravada, puede llegar a considerar incluso sus conquistas sentimentales como triunfos por los que ser admirado. Así como tendrán especial predilección por personas de éxito o populares. La sanación del eneatipo 3 ocurre cuando deja de prestar atención al qué dirán y actúa desde el corazón, eligiendo ser el mismo y no pretendiendo presumir de aquello que ha logrado conquistar. El sexo quizá no es lo más importante y esta faceta suele estar desatendida, ya que suelen verlo como una pérdida de tiempo. Estando siempre tan atareados, las actividades de placer no ocupan un espacio en su agenda. A joder a los pericos. Es que es un placer, es una adrenalina, es estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras desfigurados que te quieren y le ríes y aún se jode más. Tú le ríes, ¿no? Es un placer, no hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo. ¿Prefieres un par de horas con los pericos que follar? Yo creo que sí. Si se les critica, contactarán con una tristeza que gestionarán en soledad, sin ser vistos. Evitarán manifestar dolor. Lo único que dejarán ver será una actitud irónica en la que se percibe cierto resentimiento. Tú te das cuenta que te he llamado mejor streamer de España, te he dicho que vas a ser un padre de la hostia, te he dicho que das felicidad a la gente y que se lo pasen bien y tal. Y tú, lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones, como tú lo has dicho, en directo, delante de no sé cuántas personas nos están viendo. Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo ahora he aceptado, ¿eh? No tengo ningún problema, lo he aceptado. La verdad que me siento mal. Te has dado cuenta, ¿no? Sí, me siento mal ahora. Bueno, a mí, como comprenderás, pues ya está. Los eneatipos 3 suelen nacer en familias adineradas, pero con progenitores exigentes. Haciéndole adoptar una actitud chulesca como de estar por encima de los demás. Esto puede ser motivado por su intención de atraer miradas, adaptando sus modales a lo que se cree que triunfa en cada ambiente. Este comportamiento quizá pretende disfrazar su inseguridad subyacente. Es como funciona este show, ya te lo digo. Yo, para mí, es un show. No me molesta nada de lo que dicen. Y espero que nadie le moleste nada de lo que yo diga. Al final, esto es sin mala fe y no falto nunca a respeto a nadie. Me gusta el juego de palabras que ampliaron. Yo también me gusta. Estando insano, su estilo de competitividad se transformará en un todo vale, utilizando la calumnia de forma velada, llegando a ser traicioneros, dando de cara a la galería una imagen de corrección. Puede ser vengativo, frío y calculador, manteniendo de cara al exterior una figura imperturbable. Detrás de sus compañías, mueve hilos para gestionar eventos de la forma más productiva y eficaz posible. Le gusta gestionar entramados empresariales y embarcarse en muchos proyectos diferentes. Como dietista, me gusta hacer recomendaciones para poder equilibrarnos a través de la alimentación. Las recomendaciones dietéticas para este eneatipo las expongo en la descripción. Para ser sincera, me desconcierta un poco la antipatía y la tierria que tiene mucha gente hacia este futbolista. Veo que este hombre suele estar en el punto de mira de los medios, quienes aprovechan cualquier desliz del jugador para intentar desprestigiarlo. Y yo solo veo un empresario que busca sacar el máximo beneficio, como cualquier empresario. Veo una persona que no ha cometido que se sepa ninguna ilegalidad. Alguien contundente, profesional, resolutivo, carismático y que consigue lo que pretende. A quien incluso no le importa dar la cara y dar cuantas explicaciones se precisen. Sí que es verdad que como buen eneatipo 3, sus criterios no están muy definidos y los adapta a cada situación. Piqué pretende ser más que un futbolista. Es y pretende ser una máquina de hacer dinero. Que no se sentirá excesivamente frustrado si se le cuestiona su comportamiento, ya que lo que verdaderamente le importa es hacer bien su trabajo. Lo que le aporta seguridad es su rendimiento empresarial y físico. En realidad, tanto Piqué como Shakira son realmente muy parecidos, pretendiendo sacar dinero de cualquier evento, mostrándose frívolos e imperturbables. La diferencia es que Piqué tiende a evitar airear sus miserias, así como hablar de su vida privada, manteniendo siempre las formas y sin mostrar signo alguno de abatimiento o bochorno. Mientras que a Shakira no le importa que todo el mundo conozca su vida privada y disfruta dejando claro que ella es la que no necesita a nadie, sino que son los demás los que la necesitan a ella. ¿A qué eneatipo te suena? Espero que hayáis disfrutado, yo creo que lo haréis, porque han habido varios titulares. Al margen de todo esto, ambos son expertos en crear rentabilidad de cada situación en la que están involucrados. De una forma u otra, pueden considerarse unas máquinas de hacer dinero. Y este rendimiento empresarial y productividad es algo que, al margen de pensar que los medios que utiliza sean éticos o no, no podemos negar que lo está logrando con creces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!